En nuestra secuencia de entrevistas al paso, estamos con el doctor José Solís, el director de la Escuela de Ingeniería Física. Siendo físico, ya ha subido de grado, siempre un poco de bromas acá. Estamos en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería, más específicamente en la Facultad de Ciencia, que tiene un hermoso bosque y un nuevo edificio de laboratorios, que es una maravilla. He visto que está empezando a equiparse, doctor Solís, este laboratorio, ¿para qué se va a emplear este laboratorio que estamos ahora observando? Este año se han formalizado los grupos de investigación en la Facultad y justamente los grupos ya formalizados van a tener un ambiente en las instalaciones, en las nuevas instalaciones. ¿Cuántos ambientes hay? Hay ocho ambientes. Hay ocho ambientes para laboratorio. Aparte de eso, hay ambientes para profesores y también para física teórica, para matemáticos. Ah, claro. Los teóricos también necesitan su ambiente. Sí, tienen un ambiente. Con computadores. Sí, tienen un ambiente. O sea, es en el segundo y tercer piso. Ya. Hay ambientes tipo salas de reuniones y aparte también cubículos para los profesores. Ahí también tiene un hermoso auditorio. ¿Y dónde salió tanta plata? Bueno, este es un proyecto de inversión de hace muchos años, realmente. O sea, se hizo en el tiempo del decano Humberto Azmat. Se hizo un proyecto de inversión. Después de descanse, él le hizo un proyecto de inversión y se ha demorado bastantes años. Y posiblemente en enero, febrero, el próximo año, se va a inaugurar recién el... Todo el... Ah, todavía no está inaugurado. No está inaugurado, realmente. Ah, ya, bueno. Y a mí me causa mucha envidia porque yo empecé física en el tercer piso del pabellón central. Realmente en un edificio antiguo. Ahora veo que están ustedes rodeados de un estadio, un campo de fútbol con su estrado, el comedor. Una hermosa biblioteca central a la que estamos nosotros viendo. Es una maravilla esto. La UNA está progresando. Bueno, sí. O sea, realmente en los últimos años han habido muchos proyectos de inversión. O sea, todas estas... Muchas de las construcciones han sido a través de proyectos de inversión. O sea, la universidad ha tenido un fuerte impulso porque hay que hacer, ¿no? O sea, hay un proyecto de inversión, justificar y todo, ¿no? Bueno, pero ya en lo que respecta a productos científicos, este año, por ejemplo, ¿qué cosas se ha realizado en esta facultad? En el campo de la ingeniería física, que hay más conocida física, que tú eres un experto en temas de agua, un tema importantísimo, ¿no? ¿En qué aspecto? ¿En publicaciones o...? ¿En publicaciones, por ejemplo? Bueno, en publicaciones la Facultad de Ciencias es la líder, pues, aquí en la universidad. Sí, tiene varios grupos de investigación, bastante activos, están publicando, están... Y todo eso se ve, no solamente reflejado en las publicaciones, sino también en todos los proyectos que se están ganando, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el proyecto de doctorado en física, doctorado en química... Que acaba de ganar, veo... Que hay uno nuevo, claro, que va a ganar... Doctorado que va a empezar, ¿no? Dos millones de soles. Pero aparte hay otro que ya está terminando, ¿no? Que es uno de... ¿De química? De física también, que está Héctor Loro, es el coordinador. O sea, todo eso está dinamizando bastante la investigación. ¿Y a lo que respecta a publicaciones? En publicaciones no tengo el número, pero debe ser del orden de 30 publicaciones, toda la facultad. Hablando de publicaciones, veo un nuevo reglamento de evaluación de investigadores del CONCITEC. Está dividiendo a los investigadores en dos grupos diferentes, Carlos Monge y María Rostorovsky. ¿De qué piensan? Críticamente. Es un nombre que le han dado, ¿no? Pero, este... Lo que... Debería ser solamente un nombre, ¿no? Uno solo. Un solo grupo, ¿no? Va a crear una confusión. Y según también lo que escuché en la entrevista que tú le hiciste a Fabiola, ella dice, ¿no? De que el número de investigadores está bajo, pero... Pero esa es la realidad, ¿no? O sea... Entonces, no porque estamos bajo, vamos a inflar el número y que crean justamente ese grupo de María Rostorovsky que tiene menor nivel, pero, o sea, eso no va a... Eso es... Yo pienso que eso es hasta que maquillar las cifras, ¿no? Porque realmente el nivel de entrar a Regina es bien bajo. Realmente, ¿no? Entonces, ahora, a partir de Regina tú puedes calificar. Claro. Niveles puede haber... Como así en el IPEM había doce niveles, imagínate. Claro. Pero no sé, bueno, eso es política, ¿no? La presidenta de Conciente ha dicho que pueden haber cambios. Yo le hice una crítica, no sé cuál es tu opinión. Bueno, porque hay investigadores que se inscriben en estos grupos enormes de 500 investigadores internacionales, 500 investigadores internacionales publican algo así como 50 en total, artículos al año, y ellos justo por ponerse allí ya tienen 50 publicaciones y inmediatamente salen monje al toque en un año. Y lo que propongo es que se divida, lo que se califique es el artículo y se divide el puntaje entre el número de autores. ¿Qué piensa usted de eso? Claro, pero ese es un punto... es solamente un grupo que hace eso, ¿no? O sea, el resto no... o sea, tienen números... No está bien, pero digamos el sentido. Si tú tienes 50 investigadores que hacen una publicación y 5 que hacen una publicación, los 50 tienen cada uno un punto y los 5 cada uno un punto, es como si que un trabajo valiera 5 puntos y los otros 50 puntos. Sí, tienes razón, o sea, hay varias alternativas, ¿no? O sea, una opción es justamente dividir el número de autores. Es la más justa, me parece. O sea, es difícil... Porque eso te califica el trabajo de cada uno, pues. O sea, si son 5, para publicar un artículo hay que trabajar bastante, entre 500, imagínate. Sí. O es un poco lógico. Es bastante lógico, ¿no? O sea, para discriminar, o sea, para... O sea, digamos, poner esto, poner niveles va a afectar a uno y a otro. Siempre tiene que... No, pero hay que tener una lógica justa, ¿no? De justicia y de esfuerzo, ¿no? Claro, o sea... Sí, o sea... ¿Está de acuerdo que habría que dividir, no? Sí, no hay problema, ¿no? No hay que dividirse, ¿no? O sea, ahí cambian los números, pero, o sea... Pero es este... Miren el esfuerzo, por eso, ¿no? Es bien difícil poner números en cada rubro, ¿no? O sea, lo que se hizo con Regina es poner topes. Por ejemplo, ¿no? A propósito de topes, acaban de eliminar también el famoso índice H. Por eso, justamente, por eso. Y le digo, ¿por qué lo han eliminado? Porque me dice que hay pocos. El hecho de que haya pocos no tiene por qué eliminarse. Pero justamente, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer es poner topes, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo... Topes, pero no eliminarlos. No eliminarlos, o sea, en cada rubro, ¿no? Por ejemplo, en cada rubro, o sea, este... O sea, no es decir... Tú tienes 50, vas a pasar este rubro a este nivel y menos de eso, no. Pero, o sea, yo pienso que debería haber un puntaje, ¿no? Un puntaje en el cual se evalúa todo, ¿no? O sea, si tú gradúas, si tú tienes artículos, si tienes INCH, qué impacto tiene, todo. O sea, si todo eso suma un puntaje. Entonces, ahí, ah, entonces, por ejemplo, de cero a cien, ah, ya, si tú tienes 30 puntos, es en Regina ahorita, ¿no? Ahora, pero si tú tienes 40, 50, 60, 80, o sea, hay varios, o sea... O sea, deberían, este, por puntaje debían. Por puntaje, más que... Pero tampoco debería haber esta situación, a mi criterio, esta exclusión. Si no tienes un proyecto, ya no eres nada. Hay gente que publica un montón sin proyectos. Por eso, o sea, lo que se ha hecho es, o sea, si ves bien en Regina, se han puesto topes en cada uno de ellos. Por ejemplo, tú no podrías tener 100 puntos con publicaciones nada más. Está bien, muy bien. Por eso, o sea, entonces hay un tope en publicaciones, un tope en proyectos, y un tope... O sea, en cada uno de esos hay topes. Pero no eliminar. No eliminar, claro, o sea... Si tú no tienes esto, en este campo, si no has publicado un libro... No solamente eso, por ejemplo, yo conozco... Hay gente que se dedica a publicar... Yo conozco dos investigadores, muy buenos, no te voy a decir los nombres, muy buenos de la Católica, que tienen maestría. Publican mucho más que muchos que tienen doctorado o postdoctorado. Ah, yo conozco también a otros. Entonces, ellos lo vas a sacar. Ellos no van a poder llegar a monje. Porque monje te ponen, tienes que ser doctor para esa raíz. No, no, eso... No, está simple. Tú lees el reglamento. Yo siempre, eso, acá no interesa. Si eres doctor, magíster, bachiller, lo que interesa es el producto. ¿No es cierto? Por eso, justamente, eso es lo que dice. Pero si tú lees el nuevo reglamento, dices... O sea, que definitivamente hay que cambiarlo. El marido de la rostrohacia está licenciado, ingeniero, magíster y doctor. No, pues eso es normal. Y monje es todo doctor. No puede... O sea, uno de magíster o licenciado puede entrar ahí. Mira, ve, con ese criterio, Pierre Curie estaría fuera porque no era físico. Faraday, un técnico... Claro. Otro, este, Wilhelm Duncan, descubrió a los rayos X, era técnico electricista. ¿Has participado, Regina, tú? Claro, por eso que sí. O sea, justamente era eso, ¿no? O sea, y el siguiente paso era poner ya... Que aparezcan los puntajes, ¿no? O sea, primero era posicionar, digamos, el sistema. Y ahora sí, después... Pero hayan habido varias discrepancias. Yo decía, no, ¿qué es esto? Pero, o sea, pero... Pero la idea era esa, ¿no? Poner un determinado puntaje para cada nivel. Claro. Ahora quiero hacerte una pregunta. O sea, 10, 10, hasta 100, ¿no? Digamos. Una pregunta totalmente fue de la física doctor José Solís. Me visitó un gran paleontólogo que está reclamando porque hay un proyecto de ley que declara de interés científico la investigación sobre una momia alienígena. Un proyecto de ley. Entonces él se protesta y pide firmas para oponerse a ese proyecto de ley. Y entonces surge este tema. ¿Qué cosa es ciencia? ¿Qué cosa es pseudociencia? Bueno, mi opinión. También quisiera que usted me diga si está de acuerdo. Ciencia es lo que los científicos se han puesto de acuerdo. Es lo que se publica y que tiene el juicio de los pares. ¿No? Claro. Bueno, entonces... Y las pseudociencias son aquellos trabajos que dicen ser científicos pero que no han recibido el acuerdo de los pares. ¿Están de acuerdo? Claro. Entonces, si estos señores que dicen que tienen una momia alienígena quisieran, digamos, pasar por ciencia tendrían que someterlo a una revista internacional de pares. Claro. ¿No es cierto? Es lógico. Si no, simplemente no es ciencia. Eso no significa desmerecer su trabajo, su fe, su creencia pero simplemente no es ciencia. Es lo que dijo Karl Popper en un siglo, hace dos siglos. Sí, claro. Justamente eso es lo que sucede con todas las plantas curativas que tienen un... Eso, por ejemplo, no lo consideran porque justamente no han pasado ese rigor. O sea, pueden haber tenido algún efecto en algunas personas pero no está validado. Justamente la única validación que es cuando tú lo publicas y tu par... Es bien difícil que un medicamento pase todo eso para llegar a la farmacia se tarda como 15, 20 años, ¿no? Claro. Por eso que justamente ese es el proceso. Finalmente, en esta universidad, nuestra universidad, en estos tiempos, dos años ya de rectorado, ¿te atreverías tú a dar un... un juicio de valor de la administración? Bueno, ha habido cambios, ¿no? O sea, es un cambio de la universidad nacional en general, ¿no? Porque no es solamente el cambio acá. He visto esos cambios en otras universidades del interior nacionales, ¿no? Donde se valora más la ciencia, ¿no? La investigación. O sea, que estamos avanzando, ¿no es cierto? Sí, o sea, este... ¿Te acuerdas? Yo regresé de Francia en el año 82, o sea, la palabra ciencia era una mala palabra. Pero hoy veo que ya ha cambiado. Eso nos alegra, ¿no? Sí, sí. Y cuando regresé ganaba 100 dólares al mes. Si no me fui de nuevo a Francia fue porque mi tía me prestó un cuartito gratis acá frente a la uni. Los demás se regresaron por ahí vinieron. Sin embargo, todavía hay problemas con los contratados. Los dos solís los hacen trabajar más, no les pagan vacaciones. Eso, ¿tú crees que...? Claro, pero ese no es solamente de acá, ¿no? O sea, es todo el Estado. Es el Estado, claro, el Estado. Hay que criticar al Estado que no comprende el valor de la ciencia. Justo ayer entrevisté al doctor... No, a Gino... Sí, el doctor también, Gino Costa. El doctor en Relaciones Internacionales. Y él dijo, pueden ver ustedes en el sitio cienciaoperu.tv, que un jovencito, policía, que recién entra, o sea, el peor pagado, 3.000 soles. Lo dijo. Un científico con diplomas, artículos que vienen acá, a nuestro país, ¿cuánto le pagan? Claro, o sea, es... Ahora ha mejorado, pero sí, o sea, es... Hasta el año pasado era 1.200, ahora ya... Ahora ya está entre 1.000, ¿no? También ya... Pero... Pero comparado con un jovencito de 20 años... Claro, por 10 meses, o sea, es... 12 meses, un poco menos, ¿no? Temo que el Estado tiene que cambiar si quiere que el Perú no esté permanentemente pidiendo materias primas. No, el presidente Vizcarra ha hablado de que van a haber más toromochos, vacas no sé cuánto, pero no habló de ciencia. Ahora, pero algo sí que critico esta administración de la UNI es de que no existe un reglamento para ingreso a la docencia. ¿Cómo que no existe? ¿No hay concurso? No se puede abrir concurso porque no existe el reglamento. Es increíble que... No, pero eso de haber puestos nuevos, se supone que eso viene del Ministerio de Economía. No, no, pero ahora vino. No, pues justamente la última... en los últimos... hubo un reclato supremo donde había puestos nuevos en la universidad, pero no se puso en concurso público para nombramiento, sino ascenso nada más. ¿Por qué? Porque no existe un reglamento de nombramiento. Ese es un grave error. Es un grave error. Es algo que existe. Tendría que subsanarse lo más pronto posible. Eso sí es algo que daña bastante, ¿no? Porque yo veo que hay concursos de nombramiento en todas las universidades públicas, menos en la UNI. San Marcos ha tenido en Arequipa, en Tumbes. Sin embargo, el número de profesores de esas universidades que tú estás señalando es el mismo de hace 40 años también. Pero igualito que acá, pues acá también... ¿Cuántos contratados hay acá? Hay un montón también, ¿no? O sea, eso es un gran problema, ¿no? No hay nombramientos. Entonces, pero justamente... Pero en esta última vez fue porque no existe un reglamento. Ah, bueno, ya estaba en la cancha de la URI. Sí, no había reglamento, ¿no? O sea, espero que lo hagan lo antes posible, ¿no? Porque, o sea, si no vas a bloquear... Si es que hay nuevas plazas, vas a bloquear. No se puede nombrar a un profesor. Y claro, y hay varios que lo merecen. Claro. Gracias, doctor José Solís en esta sección Entrevistas al Paso con los más inteligentes del país. Gracias. Chao. Amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con un científico caminando por este sitio, la UNI, o también puede ser en otro lugar donde se haga ciencia y tecnología. Chao. Chao.